Hola a todos, este vídeo está dedicado a un soporte para soldador realizado con material reciclado, con material que podamos tener en casa o que podamos conseguir fácilmente. Me comprometí a hacerlo para unos amigos, que fuera coste cero y que fuera útil, y nada, aquí es donde lo podéis observar. Ahora os comento las diferentes partes. No os voy a mostrar el paso a paso de cómo se ha construido, ya que tal como veis es sumamente sencillo. Consta de un tablero, la medida que cada uno tengáis o que podéis localizar, o que se os adapte mejor a vuestras necesidades. El soporte para limpiar la punta del soldador es un estrapajo en nanas, de los de 40 a 50 céntimos de euro, donde va sujeto al mismo, no es nada más que una lata de refresco, ya sea de cerveza o bebida refrescante, recortada, doblada en las solapas, tal como os mostraba en un vídeo anterior, y contorneada para que el nanas entre justo, quede adaptado a la forma de la lata, por lo tanto al contenedor. El tubo donde sujetamos el soldador, donde lo apoyamos, es un tubo de aluminio, o si tuvierais de hacer inoxidable os puede servir, yo he utilizado aluminio, sobrante de una cortina de baño. Recortad el mismo y se adapta perfectamente, le dais la distancia que necesitéis a la necesidad del soporte. Dicho tubo tiene un agujero realizado en uno de los extremos, en el extremo interior, que sujeto con un tornillo, que el tornillo llega hasta esta medida, por lo tanto necesitamos un tornillo de unos 4 centímetros aproximadamente. Fija solamente un extremo, el otro extremo está embutido, es realizado con una broca de madera, el agujero en la madera, con una broca de pala ancha, por lo tanto el agujero adaptado al tamaño del tubo, que queda perfectamente sujeto, y como soporte para el estaño, pues tenemos otro trocito de tubo, de aluminio, igualmente recortado de esta medida, una arandela, un tornillo, también de unos 4 centímetros aproximadamente, y recubriendo el tornillo, entre el tornillo y el tubo, como tenemos mucha zona hueca, he colocado un trozo de goma, un trozo de tubo de goma, para que el movimiento que tenga el estaño sea mínimo. Con esto podemos tener el estaño enrollado, lo podemos tener bastante útil, poderlo utilizar, y a la hora de tener que soldar, lo tenemos todo a mano. Ya digo, está realizado todo con material reciclado, material que podemos tener por casa, material fácilmente recopidable, o que ya podamos tener, no tenemos por qué gastar nada en dicho montaje, y tal como veis, tan solo es adaptarte un poco a las necesidades, a lo que puedas tener por casa, a lo que puedas encontrar. En lugar de tubo de aluminio, pues podemos utilizar un tubo de escoba, de palo de escoba, podemos encontrar algún otro tipo de tubo, ya depende de cada uno. Y lo de atención, soldador quema, es porque donde se va a utilizar, puede haber personas que no están acostumbrados, a tener un soldador caliente, en las proximidades. Por lo tanto, no está de más, el avisar. Para un aficionado, que lo vaya a usar solamente él, claro que no es necesario los carteles. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Bueno, lo último, cuatro taquitos de fieltro, en la base de la madera, para que apoyen perfectamente. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.